Tú eres el Soberano del Universo, Tú eres el Dios que nos llenas con Tu Poder, que nos llenas con Tu Presencia, que nos llenas con Tu Espíritu, Aleluya, oh si Señor, oh si Señor, Aleluya El Señor Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de Verdad, que estará en ustedes, y les llenará y les consolará, Aleluya No te gozas en esta tarde, que el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida, Aleluya, oh si Señor Tu Señor, nos mandaste a orar, y a esperar la promesa del Padre, dijiste que era necesario el poder, para ser testigos, y hacer Tu obra Necesitamos oh Dios, el Espíritu Santo, el fuego divino de Pentecostés, bautízalos hoy, con poder de lo alto, y danos valor, para testificar Oh Señor, todos, oh Señor, oh Señor, llénanos, oh Señor, bautízalos, con Espíritu Santo el fuego, y poder tendremos para testificar Oh si Señor, creemos, creemos que Tu has enviado, a Tu Espíritu a nuestras vidas Señor, y hoy queremos recibirlo Señor, hoy estamos abiertos a Ti, llénanos con Él Señor En este día, estamos reunidos, y el mismo deseo, todos compartimos, queremos ser, bautizalos Señor, con Espíritu Santo el fuego Espíritu Santo, eres bienvenido, toma el control, rompe toda barrera, bautizalos hoy, con poder de lo alto, Espíritu Santo el fuego Oh Señor, oh Señor, oh Señor, llénanos, oh Señor, bautizalos, con Espíritu Santo el fuego, y poder tendremos para testificar Oh Señor, oh Señor, oh Señor Oh Señor, nuestro corazón está dispuesto, a ser llenado, al concluir Señor, este siglo XX Y estamos Señor a punto de comenzar el 21 Necesitamos la unción que proviene del cielo Señor Necesitamos el Espíritu Santo y el fuego de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego Oh Señor, llénanos Oh Señor, bautizanos Con Espíritu Santo y fuego Y poder tendremos para que esplendigamos Pídeselo Oh Señor, llénanos Oh Señor, bautizanos Con Espíritu Santo y fuego Y poder tendremos para que esplendigamos Oh Señor, aleluya Gloria a ti Señor Gracias Señor por llenarnos con tu Espíritu Santo Hemos venido a declarar en esta tarde Que no es con ejército No es con fuerza Sino con el poder del Espíritu Santo Aleluya Aleluya El Espíritu Santo nos ha llenado Jesús es el que nos bautiza en esta tarde Y vamos a declararlo con nuestros labios Vamos a confesarlo en el nombre de Jesús No es con ejército y con fuerza No es con mi Espíritu, dice el Señor No es con ejército y con fuerza No es con tu Santo Espíritu No es con ejército y con fuerza No es con tu Espíritu, dice el Señor No es con ejército y con fuerza No es con tu Santo Espíritu Las mujeres Nuestras almas no son carnales Sino poderosas en Dios Para arrancar el lugar Que te humilgará Las obras de Santa No es con tu Santo Espíritu No es con ejército y con fuerza No es con el Espíritu, dice el Señor No es con ejército y con fuerza No es con tu Santo Espíritu No es con ejército y con fuerza No es con Espíritu, dice el Señor No es con ejército y con fuerza No es con tu Santo Espíritu Una alabanza pelearemos, en oración resistiremos, y unidos venceremos, en el nombre de Jesús, venceremos todos. Paz con Ejército y con fuerza, paz con mi Espíritu y ser Señor, paz con Ejército y con fuerza, paz con tu Santo Espíritu. Paz con Ejército y con fuerza, paz con mi Espíritu y ser Señor, paz con Ejército y con fuerza, paz con tu Santo Espíritu, paz con tu Santo Espíritu, paz con tu Santo Espíritu. Oh si Señor, volvemos Señor a clamar a Ti, volvemos a decirte con todo nuestro ser, llénanos. Lléname, lléname, con tu Espíritu, lléname, lléname, quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname. Lléname, 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 quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname. No con Ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Oh, confiésalo. No con Ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Oh, qué bendición poder confiar en Él, dile lléname Lléname, lléname, con tu Espíritu, lléname, lléname Quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname Lléname, lléname, con tu Espíritu, lléname, lléname Quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname Oh, sí, lléname Lléname, lléname, con tu Espíritu, lléname, lléname Quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname No con ejército, no con ejército, ni con fuerza Sino con mi Espíritu, dice el Señor No con ejército, ni con fuerza Sino con mi Espíritu, dice el Señor Oh, sí, díselo una vez más con todo el corazón Lléname, 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 con tu Espíritu, lléname, lléname Lléname, lléname, quiero estar lleno de tu Espíritu, lléname Lléname, 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 lléname Aleluya Aleluya Venga, lléname, 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 llén con sartreo y arca, con vaquero y danza, con puertas y llantas. Venga y alabemos al rey. 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 Oh si Señor te alabamos, te exaltamos a Dios, levantamos su nombre en alabanza, en adoración Señor. Venga y alabemos al rey. Aleluya. Venga y alabemos al rey. Venga y alabemos al rey. Venga y alabemos al rey. Oh. 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 Aleluya. Sí. Señor. Oh, sí, Señor. Te imaginas delante del trono de Dios Una multitud de cada pueblo, de cada lengua De cada tribu y de cada nación Glorificando al Señor Aleluya Vamos a cantarle al Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Nuevamente Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Gloria a ti Jesús Gloria a ti Jesús divino Gloria a ti por tus bondades Gloria en ver tantos piedades Querido Satanás Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Donde tú me quisiste, venimos a la voz y canta de gloria Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 a nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 a nuestro Salvador ¡La última vez! ¡La última vez! Tú eres el deseo de nuestro corazón Tú eres el anhelo de nuestra alma, Señor Lléname, lléname, Señor Con tu Espíritu Envuélveme, envuélveme, Señor En tu amor Lléname, lléname, Señor Con tu Espíritu Envuélveme, envuélveme, Señor En tu amor Envuélveme, envuélveme, el gozo de mi salvación Envuélveme, 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 el gozo de mi salvación Envuélveme, envuélveme, Señor En tu Espíritu, envuélveme, envuélveme, Señor En tu amor Renuévame, envuélveme, envuélveme, Señor Renuévame, envuélveme, 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 el gozo de mi salvación Y envuélveme, 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 envuélve Y envuélveme, envuélveme Señor, en tu amor, oh sí Señor, lléanme Señor, lléanme Señor, ese es nuestro aneo Señor, ese es el deseo de nuestra persona, ese es el deseo de nuestra alma Señor, que al llenarnos Señor con tu Espíritu, tu fuego, queme todo lo que no te agrada Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase, y que cada día que pase, recuerda yo servir con un corazón limpio mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. No te detengas Señor, hasta haber transformado mi corazón. Oh sí Señor, consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Obraré mi vida, oh sí Señor No te detenirás, Señor Hasta haber transformado Mi corazón Porque tú conoces Lo que es mejor Para mí Ahí en tu corazón dile Señor Señor límpiame Purificame Señor Por la sangre preciosa Te lo amo, oh Dios Con unánime voz Que en Cristo tu Hijo Nos diste perdón Aleluya Te adoramos Cuán grande es tu amor Aleluya Te adoramos Bendito Señor Te damos Te damos Te damos Santo Consolador Que nos llenas de gozo Y santo valor Aleluya Te adoramos Cuán grande es tu amor Aleluya Aleluya Te adoramos Bendito Señor Te lo amo, Dios Te lo amo, oh Dios Por unánime voz Que en Cristo En Cristo tu Hijo En Cristo tu Hijo Nos diste perdón Aleluya Aleluya Te adoramos Aleluya Cuán grande es tu amor Aleluya Te adoramos Bendito Señor Señor Hombres Te damos Te damos Señor Santo Consolador Que nos llenas de gozo Y santo valor Todos aleluya 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 Te adoramos ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! ¡Te alabamos Dios! ¡Te alabamos Dios! ¡Te alabamos Dios! ¡Con nuestra vida Señor! ¡Con nuestra alma! ¡Con nuestras manos! ¡Con nuestra voz! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Adorame! 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 ¡Adorar al Salvador! Amor, tributar en toda gloria, fue lo suyo por su grande amor. Oh, sí, Señor, nos hemos congregado como tu iglesia, como esa esposa esperando tu venida para adorarte. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, 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 adorar al Salvador, tributar en toda gloria, fue lo suyo por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero, santo de mi Dios. Oh, Cordero, sí, Cordero, santo de mi Dios. Oh, Cordero de gloria, levanta tu voz, levanta tu voz en un cántico nuevo, al Cordero de gloria, al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Recלה, oh,��서 de mi Dios. Oh, te adoro, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor, Rey de gloria, majestad. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Nuestro corazón te adora Señor, tú eres mi luz y mi salvación Señor, tú eres mi luz y mi salvación Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en ti Y en tus brazos descansaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré Señor, tú eres mi luz y mi salvación Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en ti Y en tus brazos descansaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré oh Dios Mi canción danzaré y en ti esperaré oh Dios Esperamos en ti, Dios, alzamos nuestro cántico a ti, Dios, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Necesitamos, oh Dios, el Espíritu Santo, el fuego divino de Pentecostés. Bautizanos hoy con poder de lo alto y danos valor para testificar. Oh Señor, llénanos, oh Señor, bautizanos con Espíritu Santo y fuego y poder tendremos para testificar. Oh si Señor, creemos, creemos que tú has enviado a tu Espíritu a nuestras vidas Señor. Y hoy queremos recibirlo Señor, hoy estamos abiertos a ti, llénanos con el Señor. En este día estamos reunidos y el mismo deseo todos compartimos. Queremos ser bautizados Señor con Espíritu Santo y fuego. Oh Señor, Espíritu Santo, eres bienvenido. Toma el control, rompe toda barrera, bautizanos hoy con poder de lo alto. Espíritu Santo y poder de lo alto 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 y poder tendremos para testificar. Oh si Señor, nuestro corazón está dispuesto a ser llenado y al concluir Señor este siglo XX y estamos Señor a punto de comenzar el XXI. Necesitamos la unción que proviene del cielo Señor, necesitamos el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Espíritu Santo y fuego de lo alto y poder 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 de lo alto y ¡Pídenselo! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor!